Yo no quiero caer, no quiero volver No puedo estar en la locura contigo Ya no me siento igual, buscando amor real Por ti no dejo el corazón partido Por ti no dejo el corazón partido You always tell me lies, a devil in disguise No matter if me can't see nada I still feel love for you and don't know what to do Ya no quiero caer, no quiero volver No puedo estar en la locura contigo Ya no me siento igual, buscando amor real Por ti no dejo el corazón partido Por ti no dejo el corazón partido Ya no quiero caer, no quiero volver No puedo estar en la locura contigo Ya no me siento igual, buscando amor real Por ti no dejo el corazón partido Por ti no dejo el corazón partido No, 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 no Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video